Life in the Rose present Alexander Abreu y Havana de Primera Ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Es por eso necesito un pasaporte Viendo de donde el sol, ahí está la tierra Tan solo hace tres días He recibido una nota Dime que importa corazón Life in the Box, Amsterdam Friday 3rd of April 2020 Tickets available now in Alexander Abreu y Havana de Primera